Intro Que tal gamers? Les saluda Cesar Y hoy les tengo el first look de Archage El juego mas esperado del año Y pues Les digo que esta lleno el juego Esta super lleno Tiene 6 servidores y todos estan llenos El juego ahorita esta en open beta Osea que cualquiera lo puede jugar Solo tienen que descargar el juego y listo No ocupan llave Bueno entonces Empecemos ya con la creación de personajes Como podrán ver hay dos continentes Que son los Nuyah y los Arani En este continente habitan Estas dos razas que serian los Nuyah Y los Elfos Bueno Seguramente mas adelante van a haber mas razas Entonces al otro lado En este continente Estan los tipo gato que serian los Firran y los Arani Los Guaranis Los Guaranis Los Guaranis Ok Bueno y les informo tambien que Las razas que estan en este continente No pueden comunicarse con Con los de este lado Ok Veamos que ustedes Hacen un personaje de este lado De este continente Y su amigo Crea un personaje de aqui De este continente No van a poder comunicarse Hasta aprender el lenguaje Del otro continente Y pues asi es Entonces Bueno tambien si se fijan Cada raza Tiene su skill Racial Ok vamonos aqui A Voy a seleccionar el Arani Ok Arani Vamos a darle Aceptar Aceptar No vamos a darle Appearance Ok Entonces aqui estamos Vamos a hacer esto Un poquito rapido Porque lo que mas importa Es el gameplay Osea El combate Y todo eso Tenemos tres paginas De De cada dios Vamos a seleccionar Este Este me gusta Este me gusta Si Vamos a darle Vamos a darle Seleccionemos el color A lo veloz Hagamos esto A lo veloz A lo veloz Ok vamonos a los ojos Ahora Oh ve Miren ve Estas son caras Ya hechas Solo seleccionan Si quieran Y ya Listo Pero no Vamos a crear una Entonces Aqui estamos Viendo la ceja Ahorita Y tenemos Cuatro paginas Y tenemos una ceja Bien única Como esta Por ejemplo Dios mio Media ceja Media ceja Ahi esta la otra mitad No mentira Este Bueno vamos a seleccionar Uy este Dios mio que feo Y este Un arbusto Como ceja No Vamos a seleccionar Este normal Normal no importa Bueno Color de ceja La voy a dejar Ahí normal Ok No me falta nada Ok vamonos a estilo Ahora Wow Que son estilo Ah esto es maquillaje Para los ojos Vamos a echarle un poco De maquillaje Para taparnos las ojeras No mentira Este Yo creo que Lo voy a dejar Ahí normal Tenemos cuatro paginas También Y tenemos Hasta ojo de alienígena Make up Intensity La intensidad Del maquillaje Pero como no seleccioné Entonces No cambia mucho Uy hasta podemos ponerle Barba Bigote Y todo eso Ay que loco No muchos juegos Tienen esta opción Vámonos a Una barba Ahí sexy Ahí esta Si hombre Este Este Sexy Bueno podemos seleccionar El color también Obviamente Skin tone Aquí podemos ponerle Arruda Para hacerlo viejo Hacerlo joven Que completo Que completo Esta esto Vamos a dejarlo Así como que En los 20 Ahí podremos Ok Entonces seleccionamos El tono de piel Ahí esta Cualquiera Esta bien Paint Que esto es paint What the fuck Podemos ponerle Cicatrices Tatuajes Bueno yo no quiero ponerle eso Y como se lo quito Ah si Solo lo doy aquí Bueno tenemos una buena cantidad De pinturas en la cara Pero no Ok tenemos también El select imperfection Imperfecciones Dice Golpes Es el lunar Wow Wow Cicatrices Un corazón Ay Dios En la nariz No lo puedo mover Ah si puedo poner Location What the fuck Que loco Que loco What the fuck Que loco Esta esto No sabía Vamos a mover el tatuaje Vamos a dejarlo ahí Size Ay no Que Que loco Esta esto Vamos a dejarlo ahí Vaya Un lunar Con forma de corazón Digamos Ok Entonces si Que más puedo hacer Eyes Ok Aquí están los ojos Nariz Ok Esta es la nariz Vamos a seleccionar Una nariz Rápido Select nose Me dice Ya Boca Ok Ahí está la boca Los labios Si se fijan Cambia Ay ok Dejemos lo normal No sé cuál es normal Head La cabeza ¿Qué? ¿Qué con la cabeza? Ah bueno Es la barbilla Más que todo Lo grueso Lo largo Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí ¿Qué más falta? ¿Qué más? ¿Qué más detalles? Wow 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 Vamos a mover todo Todo lo de la cara Todo Cheapbones La mandíbula Wow Si podemos moverle Todo Todo Miren Hasta la frente Ok Podemos Hacer de todo Entonces yo creo Que ya Eso es todo Así Pre-made No Pre-made no Eyes Ojos Vamos a mover los ojos Ok Estos son los ojos Esto lo de aquí Eran como que las ojeras Vamos a hacer esto rápido Ahí dejémosle Y los pre-made Estos son como que ya Rostro hecho Bueno entonces ya Creo que lo voy a dejar hasta ahí Vamos a Skill set Ahora Skill set Bueno Esto Es único Porque en este juego No hay clases Ustedes seleccionan Que skill set Con cual skill set Empezar Porque más adelante Ustedes pueden combinar Skills Aquí no hay clase fija No hay clase fija Ustedes Como se llama Solo Combinan skills Y crean el personaje Ideal para ustedes O sea que lo hace único Este juego Tenemos sorcery Tenemos Lo de esto Al de arqueros Tenemos Battle rage Bueno esto ya lo había visto El sorcery Vitalism Esto que raro Es un vitalism Que loco Y que gráfica Ocultis Shadow play Wow Y esto que es Wow Que loco No Claro que va a ser Shadow Un asesino este Claro que si Vamos a ponerle nombre A ver si no me lo han robado De acecha Y vamos a darle Crear Ya Crear Confirmar Ok Entonces ahora si ya vamos a entrar al juego Este no se asusten Si ven un montón de jugadores No se si alcanzaron a ver En la parte de arriba Que salía otro continente Un tercer continente Ese continente Es para los jugadores ya De level alto Para que se enfrenten Entre ellos Ok entonces vamos a saltar esto rápido Bueno gamers Ya estamos adentro del juego Y como les dije Está repleto el juego Estar llenísimo Repleto Repleto Y que buena gráfica tiene Por dios Que buena gráfica Entonces bueno Vamos a empezar ya A hablarle a esta tipa Vamos a hablarle ya Ok Ok ¿Qué? Ok aquí dice que con F Le puedo hablar Ahí está Ok Se parece a mi No mentira Vamos a darle a aceptar Que musiquita la que nos ponen Ok ¿Qué tengo que hacer ahora? Este es un tutorial Ok Interacting with objects Press F Thunder pace ¿Qué es eso? Oh Es para correr más rápido Si había visto algo Algo así O sea Un pequeño turbo Para que Bueno Para los que no tengan monturas Ya se me va a acabar Seguro Oh ¿Qué fue eso? Ok Lo siento Lo siento Entonces ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Ahora vamos a hablarle aquí Take reward Aceptamos Ok Vamos pues Ok Ok Aquí tengo que hacer Recoger esto Ok Aquí dice Collect dragon fruit Estas son frutas de dragón Vamos a darle Join Ok Ay me invitaron a una raid Pero no Vamos a saltar esto No tengo tiempo Vamos a agarrar esto Eso era todo Oh ya se me acabó el turbo Que triste Ok Si ustedes apretan Dos veces adelante Pueden correr también Pero Le gasta maná Aquí no le gasta energía O Como en otro juego Aquí es maná Lo que te gasta Pero si ustedes Apretan aquí a pelota Que Que vimos al principio Pueden correr rápido Sin tener que agastar Esta barra de maná Ok Entonces si Vamos a hablarle A esta tipa Tipa es Ok Wow Que sexy está esto Ok ¿Qué va a hacer? Prack Plack Plack Wow Tranquila Te Te das en el dedo Cuidado señorita ¿Qué es eso? ¿Qué hay? No hay nada No me enseñó nada Me estafó Ok Take reward Le dio algo Pero no sé qué es Vamos a abrir la mochila Con ahí Ok Esto que es Teleport book No Ok 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 Aquí tengo otra misión Ok ya Vamos a hablarle Aceptamos Va Y este animal Aquí al fondo Vaya pues Vámonos ¿A dónde tengo que ir Ahorita? Aquí dice Mind unknown Bain ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a minar algo ¿Pero a dónde? Oh Yo creo que es para aquí Si se fijan aquí en el mapa Hay una mancha roja ¿Será ahí? Vamos Oh sí Aquí es B Unknown Bain Ok Pero de paso Quiero pelear un poco Ok ¿Y eso era todo? Report Sí Pero Es que El problema es que Estas cosas Parecen ser fuertes ¿Qué level son? Ah level 1 ¿Podré con ellos? Sí Bueno El combate es así Tipo Iron No es un combate manual Como Tera Nada Ustedes Solo seleccionan el monstruo Y empiezan a Apretar los botones De skills Nada más No es que tengan que estar apretando Clic 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 No nada No es que tengan que apuntar Y eso Ok vamos Pero si este juego es Completo Uno de los más completos O sea Ustedes aquí tienen Monturas 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 Para dos personas También Monturas de dos personas Pueden tener barcos Este Casas Se pueden cazar También Completo este juego ¿Qué es lo que tenía que hacer? Aquí dice Report to Oh Más adelante tengo que ir No 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 Oh Que sexy Corro Más rápido que Flash Pero lo malo es que me gasta Más nada Carajo Ok Y el salto Que sexy Miren Parece bastante real Ve Miren Ok Llegamos Que montón de gente Espero que Que uno de estos jugadores Sea a ustedes Vamos Que Ocupamos latinos En este juego Vamos a darle Take Reward Este tipo Se vieron Tiene Cabeza de hongo Ok ya Vamos a amarrar Más misiones Pero que sexy Está el juego Está muy bonito Muy bonito Vamos a darle aquí Ey Señorita ¿Qué pasó? Mueva los labios Que no mueve los labios Usted Ok ya ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Dice Progress Cero de cien ¿Qué? Secure The road Ok Tengo que asegurar el camino Entonces Tengo que matar Supongo Tengo que matar unas cosas Ven ¿Por qué tengo que Ay Ahí hay como Bandido Ven No Me lo quitó Que triste Murió Ya Uy aquí También podemos Ay Me lo quitó Maldita Ok ya Ok Y ahora Me quiero matar más Ok Aquí hay bastante Aquí hay bastante Vamos a matar esto Ahí está Vamos Muere 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 Ok Wow ya me mata Ya me mata Ya me mata Ya me mata No me va a matar a mí A mí no me mata A mí no me mata Ahí está Murió Ahí está Vamos a darle Take costume Ok Casi me viola Mujer Dios Vamos a Ah no ya me curé Que rápido se cura uno En este juego Vamos a Por acá Ok 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 ya Ya llevo 20 de 100 Ok What the fuck Me está atacando Ah no no es a mí Pero vamos a ayudarle Vamos a ayudarle a este A Noé Ok Vamos a matar a este Esperen Quiero ver por qué no puedo usar Ok ya Ok Si se fijan Cuando se acerca Yo saco la vaga Ajá Y cuando estoy cerca Puedo usar este skill Que es el tercero Ok Eso lo hace más real Baba Porque en otros juegos O sea ustedes son arqueros Se les acerca el monstruo Y le siguen pegando con el arco Que mentira Verdad Que mentira eso De pelear Millie Con un arco Eso es mentira Ok ya llevo 60 de 100 Vamos a matar a esta Clan Ambusher Ok ya Estamos cerca Wow Wow Pero que sexy está esto Está muy sexy Ok Acércate porque yo tengo mi daga Te voy a enseñar mi daga Maldito Se murió Listo Ok Creo que ya Ay todavía falta Llevo 80 ya Vamos a hacer esto rapidito Rapidito Muere Muere Creo que se puede Ok Ahora usamos el tercero Y ya Murió Murió Listo Agarramos su dinero O lo que sea Vamos Y después que A donde vamos Report to Timu Vamos de Timu pues Timu Esto de correr rápido Va a ser muy útil Va porque el mundo de Archage Es Wow Enorme Enorme Entonces esto de correr rápido Sí que ayuda pues Entonces ¿A dónde tengo que ir? Ok Tengo que entrar a mi pueblo Y hablarle a un tal Timu Ya me voy a cansar Es triste Ya me voy a cansar Ya me cansé Ya me cansé Ya estoy viejo Ya estoy viejo Ay mírenme aquí Una pelota para correr Ya vamos a Agarrar esto Y Uy A correr rápido Ok Me están invitando otra vez Vamos a quitar esto No quiero que me inviten ahorita Estoy haciendo un video Ok ¿Dónde está el maldito Timu? Ahí está Vamos a hablarle a Timu ¿Y Timu? Este Están haciendo sopa Vamos a darle a Terry Bar Aceptamos Aceptamos otra vez Y listo Oh Ey aquí están los skills B Shadow Bueno Este skill no lo tengo ¿Cómo lo consigo? Ok Oh ok Un skill point ¿Yo cuánto tengo ahorita? ¿Cuántos skill point tengo? Oh bueno No sé cuántos tendré ahorita Pero Vamos a darle Confirmar Ahí está Ya tengo otro skill Esto no puedo todavía Este ocupa ¿Cómo se llama? No me dice qué level Bueno Pero no Este no puedo todavía O será que ya no tengo skill point Ok Vamos a cerrar esto Quiero ver el tercer Este skill ¿Qué es lo que hará? Que es el 4 Y Que ocupo Acercarme un monstruo Primero Vamos a ver qué hace No lo quiero ver qué hace Oh ya Hay demasiados Me van a atacar Los 3 No podré encontrar los 3 Vamos a buscar uno Que esté solo Ese está solito Vamos a acercarnos A ese que está solo Ok Ok Y qué buen rango Tiene el arquero Qué buen rango Ok Ya puedo usar el 4 Oh Una patada Qué loco está eso Nomás Ay no Tiene un cooldown De 20 segundos Creo Que tarda Me está gustando Mucho este juego Está pero Muy muy sexy Muy sexy ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ya Ok Ya terminamos dos misiones Vamos a entregarla Entonces Está ahí en el pueblo Y de paso Vamos a amarrar la pelotita Ok Va ya Was Ok ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde está el tipo? ¿A quién le tengo que hablar? Este Ah Ahí ya está Tremendo signo de exclamación Eh De interrogación Ahí a ver Cómo no me lo alcancé a ver Vamos Aquí está Ah señor Ok Dame el regalito Aceptamos What the fuck Me puso a cargar esto Qué maldito Qué maldito Es esa bandija No puedo correr Ay Sí puedo sprint Puedo sprint Con la madera encima Qué loco está esto Ay Si se fijan Aquí hay una flecha Que me dice A dónde ir Wow Tengo una misión Que tiene tiempo Una hora Ok Ok ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Ok Report to Open ¿Tengo que ir hasta allá con la madera? Ok Quiero decir Si tengo que llevar la madera hasta allá Porque no quiero caminar tanto Ok Report to Toto Find Toto Ok ok Checha Have you seen Bobby? I heard Barking Oh no no Aquí tengo que buscar un perro Entonces no Tengo que O sea La madera Se la tengo que entregar a alguien Que está aquí adentro ¿Qué dice? Help build the unfinished house Oh Que tengo que ayudar a construir esta casa ¿Esto es una casa? Ok Si esto es una casa Ok ¿Tengo que subir o no tengo que subir? Este equipo estorbándome Construction worker Ok No No tengo que subir Yeah Estoy construyendo Más adelante Podría hacer mi casa Ustedes también Lo bueno de este juego Que es completo Hasta granja y todo Ok Si ahora si vamos a darle Este tipo Ya yo voy a construir Miren un montón de jugadores Con madera en el lomo Que ya vamos a darle otra vez Reward Oh Me va a dar un montón de cosas Aceptar Ok Entonces ¿Qué? Ok ¿Cómo puedo Identificar estas cosas? Estas son armas Pero Oh Así es con clic derecho Ok Me dio una espada O sea con clic derecho Ustedes identifican Que es Ok Entonces me ha dado What the fuck ¿Qué es esto? ¿Nodachi? ¿Qué carajo? ¿Nodachi? No sé Tenemos un staff Un báculo Y tenemos una espada Me equiparon una espada Pues Ok Bueno Este es mi personaje Aprete C ahorita Entonces si se fijan Ando dos espadas Ando un arco ¿Y esto qué es? Un flute Oh una flauta ¿Puedo tocar esto también? Ay me lo quité No No quiero quitármelo What the fuck ¿Tengo una flauta? ¿Podemos tocar esta música? ¿Qué co- Ah sí va Sí se puede Ahorita que me acuerdo Pero ¿Cómo es? Bueno Eso lo vamos a averiguar después Este Ok Esperen Quiero ver Esto qué es No No tengo ropa No tengo ropa Bueno ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieren que haga? ¿Ir hasta acá? Bueno Vayamos pues Aquí está un poco lejos Tengo que Rescatar el El perrito De una niña Vamos pues Vamos a salvar al perrito O tengo que Buscar ¿Dónde está? ¿Dónde estará ese maldito? Aquí hay un montón De tipos Así que Mucho cuidado Mucho cuidado Que si le llevo A pegar a uno Estoy frito Ven Es por acá Es por aquí ¡Oye! ¿Aquí es? No, no, no ¿Será por aquí? Ok ¿Llegamos? Ok ¡Qué montón de muertos! ¡Ja, ja! ¡Oh! Aquí está Toto ¡Ay pobrecito Toto! Veníte Tú vas a llevar Vaya Estoy hablando Con un perro ¡Ja, ja! ¡Aceptamos! ¡Ti, ti, 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 ti! Toto ¿Me vas a seguir Toto? Ah No me sigue Yo pensé que me iba a seguir O O le iba a andar En mis brazos Pero no No pasa nada Solo tenía que hablarle A un perro Qué triste Va a hablarle A un perro Check On the unknown man Ok What the fuck No, me pasé Tengo que hablarle A alguien por aquí Oh Aquí no me va a ver A ver Ok ¡Qué sexy está el salto! Bien real Ay, vamos a amarrar eso de pase Para correr un poquito más rápido ¡Wass! ¡Ja, qué rapiditos! Uy, es un tipo que está tirado ¿Está muerto? No, no está muerto Tiene una armadura bien sexy Lo vamos a desnudar Voy a robar su ropa Ok Ahora sí que tengo que hacer Ok, ya vamos de vuelta A la El pueblo Qué hermoso Qué hermoso Está este juego Qué hermoso Al principio Ustedes van a descargar Solo 8 gigas 8 y medio Pero después El juego termina Pesando unos 20 Ok Ya me cansé Ya me cansé Si se fijan Aquí dice que Si ustedes apretan Shift Pueden correr rápido Shift Si no me equivoco Ok Pues no pasa nada Porque Oh, miren Ustedes hasta pueden mandar Pings en el mapa Para su party Para avisarles A dónde ir Y todo eso Así como League of Legends Ok, ya Vamos a darle A este tipo Otro tipo Con cabeza de hongo Hoy me va a dar Un arco Un shield Y otra flauta Ok, ya ¿Aceptamos? ¡Tudú! ¡Tudú! Ok, ahora ¿Qué hacemos? ¡Qué montón de gente Tiene este juego! ¡Qué montón de gente! ¡Wow! Dios mío También me fijé Que en este juego Ustedes pueden conseguir Un planeador O sea Como una especie De paracaídas Que se tiran Desde lo alto Y pueden planear Eso estaba Bien sexy Pues Bien sexy Vamos a aceptar esto ¿Qué está haciendo Esta mujer? ¡Oh! ¿Me va a enseñar A cultivar? ¡Cutú! ¡Qué loco! Vamos a jugar a Harvest Moon Ahorita ¡Qué loco! Esto tenemos Esto de granjas Y todo ¡Qué sexy! Ok, ¿Qué quiere Que haga esta mujer? Aquí dice Collect food ¿Qué? ¡Ups! Me moví Aquí tengo que plantar algo Ahí está Ya lo planté Ok, ya planté Tus semillas Y ahora Gracias Me dice Arigato Vamos a saltar aquí Vamos a entrar Vamos a entrar Quiero entrar Qué bonito Se mira todo esto Bueno Entonces ya saben Pueden entrar A las tiendas Porque No sé si Si sabían Si se han dado cuenta Pero en otros juegos Las tiendas O sea Uno puede entrar A las tiendas Y quieren comprar Solo le hablan Al tipo que está afuera Pero en este En este caso No, a ustedes entran Tan siquiera Tan siquiera ¡Uy! 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 ¡Miren! 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 ¡Qué loco! ¡Yo quiero uno! Ok, ya O tal vez Esas monturas Son para las personas Que compraron El paquete De fundador Pero bueno Como yo no compré nada Estaba algo caro Costaba 50 El más barato ¿Verdad? Ok, vamos a hablarle Otra vez Aceptamos Ok, ya What the fuck Dejen de estorbar Hombre Bueno pues gamers Pero creo que ya El video lo hice Un poco largo Este Yo creo que si Voy a hacer otro video De este juego Y pues si Este Dejaré el link De este juego En la descripción Del video Por favor le dan Like gamers El juego está Pero hermoso Hermoso Muy muy bonito Y muy bueno También Obviamente Este Pues si gamers Por favor le dan Like a este video Este Nos visitan En Facebook En Twitter Y pues Como siempre Le decimos No tengan like Y hasta la próxima